Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo de Histología Animal y hoy vamos a continuar con la revisión de las imágenes en Instagram de Iquicisto para practicar identificación de tejidos. Como en ocasiones pasadas vamos a ver en pantalla el tejido, vamos a leer las preguntas que están señaladas o que se están esperando que contestemos. Vamos a dar un tiempo de un minuto practicando que si ya hemos estudiado las respuestas las deberíamos de saber de inmediato y si no las hemos estudiado, aunque le pongas pausa, va a ser muy complicado que únicamente viendo el tejido podamos identificar correctamente. Entonces el énfasis, recuerda, es en estudiar previamente y en tener material de apoyo al momento de identificar, ya sea con las manillas virtuales, con imágenes o en el microscopio. Así es que vamos con la primera. Muy bien, en este caso no hay preguntas fáciles, únicamente hay preguntas intermedias y una difícil. Dice, nombra la región del rectángulo y di de qué tejido está compuesto este rectángulo. ¿Qué término anatómico se le da al grupo de estructuras circuladas? Estas estructuras, ¿qué nombre tienen? Nombra la característica de la flecha. Esta de aquí. Y nombra el órgano. C específico. Nombra el órgano en específico. Entonces voy a buscar el timer. Lo voy a poner. Y vamos a dar el tiempo. Aquí las estructuras diagnósticas para poder identificar, ya que a este aumento no podemos ver el tipo de epitelio. Van a ser estas extensiones alargadas que están aquí, justamente marcadas con esta flecha. Y la presencia de estas estructuras que se encuentran dentro de los óvalos y que cuando se encuentran un órgano que presenta estas extensiones del tejido. Hacia el interior de una luz alargadas y rodeadas por un epitelio y que en la capa submucosa más interna presentan estas estructuras delineadas por círculos. Solo puede ser un órgano, la pista del aparato digestivo, del tubo digestivo. Para ser más preciso, obviamente, pues se encuentra una luz aquí dentro de él. Bien, ahora ya terminó el tiempo. Vamos a meter el cuadrito de respuesta dentro de la pantallita. Para que no se vea así todo cortado y feo. Bien. Entonces, nombra la región del rectángulo y establece de qué tejido está compuesto. Bueno, región del rectángulo. Este es un corte transversal de tubo digestivo. Entonces, el tubo digestivo está dividido en cuatro capas. Entonces, la túnica, la túnica, la capa mucosa, estaba poniéndole nombres de vasos sanguíneos. La capa mucosa, que viene desde el tejido que está más cercano a la luz, un epitelio, una lámina propia y una capa muscularis mucosa. Luego tiene una capa submucosa formada por tejido conjuntivo, vascularizado, a veces con glándulas, en este caso no, y a veces con estructuras linfáticas, que son estas que están marcadas por los círculos. Y debajo de la capa submucosa vamos a encontrar una capa muscular externa. Una capa muscular externa dividida en dos secciones. Una parte interna, que estaría en arreglo circular, y una parte más externa, aquí que se ve muy chiquito, donde está el color rosado más intenso, que sería la capa longitudinal circular interna y longitudinal externa. Tampoco se alcanza a observar por el aumento de esta imagen, pero aquí por afuerita debería de estar una capa que se llama adventicia. En el orden de las capas, por la posición y por el color que tiene, esta sería capa muscular, capa muscular externa. Ahora, ¿qué término anatómico? Es dado al grupo de características circuladas. Estas las vas a identificar por tener una coloración ligeramente vasófila. Se ven como si estuvieran granuladas. No están granuladas. Esta apariencia está así, porque es una fotografía a muy bajo aumento. Si la viéramos de cerquita, notaríamos que todas estas secciones un poco vasófilas, más intensas, van a estar formadas principalmente por linfocitos, formando estos paquetes llamados nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos, cuando están encontrándose en el tubo digestivo, particularmente en este órgano y en el siguiente, en el siguiente con respecto al avance del tubo digestivo, van a llamarse parches de Peyer. Esto, este, este, uno chiquito y estos grandotes de acá van a ser parches de Peyer. Los parches de Peyer van a invadir tanto la capa submucosa, donde típicamente se encuentran, aunque también se pueden extender hacia la lámina propia de la capa mucosa, como vemos aquí en estas partes que están infiltrando la lámina propia justamente. Nombra la estructura de la flecha. Esta estructura es la que nos da la característica diagnóstica de que es un corte de intestino delgado, pues solamente en intestino delgado vemos estas que son vellosidades intestinales. Y, contestando la pregunta difícil, que es identifica específicamente el órgano, un tejido que tenga vellosidades intestinales, que esté dividido en cuatro capas y que presente parches de Peyer, con vellosidades intestinales y parches de Peyer, va a ser el híleon. La parte final del intestino delgado va a ser el híleon. Vamos a checar la respuesta. Entonces, identificación, híleon. Vamos bien. Vellosidad. Habíamos dicho vellosidad intestinal. Correcto. La capa muscular externa, formada de músculo liso. No sé si dije músculo liso hace rato, pero todas las capas musculares externas de la mayoría de los órganos están formadas como por regla, por músculo liso, con muy pocas excepciones. Muy, muy pocas excepciones. Generalmente, solo músculo liso. Y estas estructuras redondeadas, parches de Peyer. En realidad, no estaba tan complicado ni tan difícil. No sé por qué las marcan como preguntas intermedias y difíciles, pero bueno. Eso es. Si has estudiado tubo digestivo, histología de tubo digestivo, para identificar, ponle principal atención a la presencia o ausencia de vellosidades intestinales y, en este caso, a poder identificar estos nódulos linfáticos como parches de Peyer. Vamos con la siguiente. Madre de Dios. Aquí solo vienen marcadas dos preguntas difíciles. Ojalá nos alcancen a escuchar los perros de los vecinos. Y dice, nombra el cordón o la línea de células en la flecha. Por aquí. Y nombra el órgano. Vamos a poner el timer. Estoy en shock. ¿Qué podría ser esto? Estos no son epitelios, no se hagan músculo, no es un órgano linfático. Tampoco es un tejido nervioso. Entonces podría ser alguna glándula. Pero no sé qué tipo de glándula podría ser esta. No es una glándula exócrina. Tendría que ser una glándula endocrina. A ver si no me equivoco. O sea, a ver si no me equivoco en que sea una glándula. Porque la verdad es que no alcanzo a distinguir. En serio, estos no son linfocitos. Porque los linfocitos no tienen estas formas arregladas. Parecen hasta formas cilíndricas. Que es más o menos común en algunas glándulas que estén así. Tampoco se ven estructuras nerviosas. ¿Te acuerdas que te he dicho en varios de estos videos? Bueno, en esta serie. Que si no te la sabes, no te la sabes. Yo no me la sé. Yo me la sé. Así es que me voy a pasar directamente las respuestas. A ver qué puedo aprender de esto. Glándula paratiroides joven. En mi vida. Es que ten en cuenta que no estoy estudiando. Ni cuando daba clases. No daba clases de histología médica humana. Así que. No había visto las etapas de formación y de maduración de la glándula paratiroides. Si es glándula paratiroides, solo puede tener dos tipos de células. Bueno, tres tipos de células. Dos secretoras. Una secretora. Y adipositos uniloculares que van creciendo conforme la paratiroides se va haciendo más vieja. Conforme va aumentando nuestra edad. Y hay otro tipo de células que también aparecen en la glándula paratiroides que se explican que aparecen únicamente después de haber tenido actividad metabólica y con la edad, que son las células oxífilas. Las células oxífilas, junto con las células principales, son las células secretoras. Es que las oxífilas no tanto porque no se les ha encontrado una función así súper característica. Las células parenquimatosas, las que hacen la secreción más fuerte de la paratiroides, son estas las células principales. Pero ni la organización ni la forma en la que se encuentran se parecen a la paratiroides adulta. Así que. Hay que aceptar la derrota. La hormona producida por las células principales es la hormona paratiroidea. Esa sí no tiene mucha ciencia. Antagonista de la calcitonina producida por las células parafoliculares o células C de la glándula tiroides. Todo esto no tiene chiste y no tiene nada que ver. Estoy tratando de disimular que no sabía identificar este órgano. Bueno, así es que mal por mí. Me voy a poner a estudiar a ver si encuentro otros tips para identificar entre tejidos jóvenes y adultos. Esto sí está súper fácil. No sé por qué marcan aquí preguntas intermedias y avanzadas, pero está muy fácil. Es uno de los tres órganos más fáciles de identificar de todo el cuerpo. Voy por las preguntas. Nombra el órgano. Nombra la capa delineada por el rectángulo. Esta capa. Nombra las células contenidas en el cuadrado son parte de qué capa. Estas células, ¿de qué capa son? Nombra las células de la flecha con las dendritas largas. Sería esta, esta o esta de aquí abajo. Nombra la capa delgada en la flecha de la izquierda. Esta capa de aquí. Esta es una pregunta difícil. Y qué estructura está delineada por el elipse y en qué región se encuentra. Entonces, pregunta difícil también. Vamos a contar el tiempo. Un, dos, tres, vas. Identificación del órgano. Debería ser fácil por estas células grandes. Fíjate que no hay fibras de colágeno. Si no hay fibras de colágeno, probablemente sea tejido nervioso. Ya dijeron que tienen dendritas. Entonces, no es un misterio que sea tejido nervioso. Y por la presencia de esta estructura que se encuentra por acá. Por donde estamos viendo el apuntador. Por aquí. Que sería el neuropilo. Creo que no se vio el apuntador antes. Pero bueno, no importa. Una capa bien definida del lado derecho. Otra capa más externa. Separada por una región donde se encuentran estas células muy grandes. Te debe de llevar inmediatamente a la identificación del órgano. De este órgano del sistema nervioso central. Aquí no hay mucho pierde. Y alrededor del sistema nervioso central. Solamente pueden existir estructuras. Si te fijas, ahí está esta fibrosa de tejido conjuntivo. Mira. Nombre el órgano. El órgano es un corte. Bueno, el corte del órgano es un corte de cerebelo. Se me está lenguando la traba. Nombre la capa delineada por el rectángulo. El cerebelo tiene una corteza y una médula. En este campo únicamente aparecen estructuras de la corteza cerebelar. La corteza cerebelar se divide en una capa molecular externa o molecular. Una capa granular interna. Aquí las células de este cuadrito son parte de toda esta estructura. Que sería una capa granular, granular interna. Y en medio de las dos se van a encontrar estas neuronas muy grandes con unas dendritas que se extienden hacia la parte superficial de la capa molecular. Que se llaman células de Purkinje. En la parte externa de los órganos del sistema nervioso central podemos encontrar, vamos a encontrar tejido conjuntivo, que la primer capa de tejido conjuntivo que está en contacto con tejido nervioso, con el neuropilo, va a ser siempre una pia madre. Esto no sé cómo lo tengan señalado, si como fibras de colágeno o como pia madre, probablemente venga como pia madre. Tejido conjuntivo, laxo, en contacto con tejido nervioso, pia madre. Y en el sistema nervioso central. Y esta estructura grandota va a ser un vaso sanguíneo, probablemente sea una vena. Bueno, probablemente es una vena. No tiene una superficie ondulada, no se ve redondo, no tiene una túnica media muscular bien marcada. Una vena. No sé si a esta vena la van a asignar directamente sobre la pia madre. O en algunos casos, se denomina a este espacio blanco que está aquí, relleno de líquido cefalorraquídeo, si el organismo se mantuviera con vida, que sería el espacio subaracnoideo. Por aquí hay un par de vasitos sanguíneos más chiquitos. Una pequeña vena y una pequeña arteria por acá. Vamos a ver las respuestas. Creo que ya dije todos los nombres. Cerebelo, fácil. Células de Purkinje que están en el límite de una capa granular y una capa molecular hechas por neuropilo. Solo puede ser cerebelo. Células de Purkinje, las más grandotas. La capa granular está bien marcada. La capa molecular está bien identificada, principalmente formada por neuropilo. También por unas neuronas chiquitas que aquí no te alcanzo a demostrar muy bien, quizá como estas, que se llaman células encesto y algunos oligodendrocitos, algunos astrocitos, células de la neuroglia por aquí. Pero principalmente neuropilo y las dendritas de las células de Purkinje harían la capa molecular. Y además es la más externa y que tiene contacto con la pia madre. Mira, tejido conjuntivo laxo de la pia madre. De una de las tres menigas que está en contacto con el tejido nervioso. La más interna y que sí toca el tejido nervioso sería la pia madre. Y una vena grandota en el espacio subaracnoideo. Si es que no sabía, no sé muy bien cómo definir específicamente si está en el espacio subaracnoideo o está directamente sobre la pia madre. Eso no me ha quedado muy claro algunas veces. Pero bueno, cerebelo y todo lo demás, estrellita. Iba a decir que recuperamos el honor con esta identificación, pero todavía me duele el anterior. Y además este está muy fácil. El cerebelo junto al músculo estereoesquelético, los adipositos oniloculares, prótis de sangre y cerebelo, cartílago y alino. Este es lo más fácil por identificar en histología. Vamos con la siguiente. Bien, aquí otra vez no vemos preguntas fáciles, solamente preguntas intermedias y la última una pregunta difícil. Dicen, ¿cuál es la estructura que está contenida dentro del círculo? Esta rojiza que parecen capas de aquí. ¿Cuáles son las células? Esta de aquí. ¿Cuáles son las células que se contienen dentro de la caja? La caja, el cuadrito. Esta celulita está acá. ¿Cómo se llaman las células de adentro? Nombra la célula indicada por la flecha. Una célula tan grande que se alcanza a ver incluso a tan bajo aumento. Y nombra el órgano que se muestra. Vamos a hacer la transición. Y aquí vamos a ver, ok. Hay dos formas de identificar este órgano. La forma más fácil y por la estructura característica y diagnóstica más rápida es por estas estructuras que están aquí. Hay capas de fibras rojizas concéntricas de una coloración eosinófila bien intensa, muy acidófilas. Solo se encuentran en un órgano. Es una glándula del aparato endocrino. Esta glándula del aparato endocrino solamente puede presentar estas estructuras adentro de una región con menor densidad celular, rodeada por una región de mayor densidad celular. Esta parte más densa sería una corteza, esta parte interna sería una médula, con esta forma de capas de proteína como si fueran capas de una cebolla, dicen en algunos libros de histología. Vamos a las preguntas, a los preguntas. ¿Cuál es la estructura que está contenida dentro del círculo? Esta. Capas concéntricas, queratinizadas, por eso tienen esta coloración acidófila bien intensa, de un color rojizo. A veces son rojas, rojas muy brillantes. En capas, en capas delgaditas. Te digo que algunas veces las describen como si fueran capas de cebolla, como si fuera una cebolla cortada transversalmente. Y que están formadas por un tipo de células llamadas células epilorreticulares. Sería un cuerpo de Hassel. Un cuerpo de Hassel únicamente se va a encontrar dentro del cuerpo de los animales en el timo. El timo es un órgano lobulado que por dentro va a estar constituido por otros lobulillos más pequeños, lobulillos tímicos. Y que se caracterizan por tener una corteza con gran densidad celular, formada principalmente por linfocitos. Y por una médula donde se van a encontrar también algunos linfocitos, macrófagos, células plasmáticas. Bueno, también la corteza, pero vamos a encontrarlos también aquí adentro de la médula. Junto con unas células muy grandes que se alcanzan a ver a simple vista con un objetivo de muy bajo aumento. Como esta que está señalada aquí por la flecha, que se llaman células epilorreticulares. No me acuerdo exactamente cuáles son las células epilorreticulares de aquí, de que está, que está en la corteza. En comparación con las epilorreticulares que se encuentran aquí en el cuerpo de Hassel. Hace mucho no veo un corte de timo. No es pretexto. La identificación va a ser correcta. Pero lo que no me acuerdo es el tipo de células. Porque a las células epilorreticulares se les asigna, hay diferentes tipos de células, y se les asigna con el mismo nombre, pero diferenciándolas por números romanos. Y del 1 al por lo menos 6, no me acuerdo cuáles son, te iba a decir la 3 y la 4, pero estaría adivinando y seguramente me voy a equivocar. Y esto que está por aquí, señalado por el cuadrado, si nos hubiera preguntado la región, sería la corteza de un lobulillo tímico, pero nos preguntan nombres de las células. Aquí principalmente va a haber linfocitos. Principalmente linfocitos. Vamos a ver las respuestas. Timo. El timo está bien. La identificación del timo en esta imagen se da por la presencia de esto. Te había dicho un corpúsculo, un cuerpo de Hassel. Mira, aquí está el número. Células epilorreticulares tipo 6. ¿Qué van a ser las que van a formar? Estas capas queratinizadas, concéntricas y redondas del cuerpo de Hassel. Las otras células epilorreticulares que estábamos viendo aquí en la corteza del timo, señaladas por esta flecha, aquí nos vienen nombradas por el tipo 2. Hoy no ando muy fino con las identificaciones más difíciles, pero bueno, a mí se me hacía más difícil el número, el tipo particular de las células epilorreticulares que la identificación del timo como órgano. Es fácil si conoces los cuerpos de Hassel y que sabes que en ninguna otra parte del cuerpo vas a encontrar capas rojizas como si fueran de queratina de manera concéntrica y circular. Y estos linfocitos, mira, aquí vienen marcados como timocitos. Los linfocitos que están madurando y adquiriendo memoria inmunológica dentro del timo, aquí nos están marcando, que también se llaman timocitos, que son células T. Las células T son un tipo especial de linfocitos característicos del timo. La T es porque son linfocitos tímicos, timocitos. Ok, pero identificación por el cuerpo de Hassel. El cuerpo de Hassel dentro de una médula rodeada por una corteza y separadas por estas trabéculas que después veríamos, bueno, en el curso, en el video del curso en línea, vas a ver cómo están divididos por tabiques de tejido conjuntivo, cada uno de los lobulillos tímicos, sería la identificación, bueno, cumplirían las características de identificación del timo, cuerpos de Hassel. El siguiente. A ver, pregunta fácil. Nombre del tejido dentro del círculo. Madres. Aquí. Nombre del órgano mostrado intermedia. Dos preguntas difíciles. Nombre la estructura dentro del elipse y da su localización específica. Nombre la estructura del cuadrado y da su localización específica. Nombre del tejido en el círculo. Nombre del órgano. Nombre del elipse. Y nombre de lo que se encuentra en este cuadrado. No sé. Esto parece sostén. Aquí no hay hueso. No sé si esto es conjuntivo. O sea, puede ser un órgano de los sentidos. Pero, ¿cuál? 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 O sea, la retina me la sé. Bien. Las demás partes del ojo, más o menos. Las células olfatorias y los lóbulos, los lóbulos, los bulbos. Vulpos gustativos, eso sí. Ojo oído. Ojo oído. No sé. No sé. Ojo oído. No parece ojo. A ver las respuestas. Bueno, esto parece de sostén. Si fuera de sostén, tendríamos que ver las lagunas pequeñitas, pero aquí casi no se notan. Está el aumento muy bajo, como para distinguir los tipos de lagunas que hay aquí. Bueno, aquí se alcanzan a ver. Quizás sea hueso. No se parece al cartílago. No sé. Hoy. Reprobado. Dos y media. Reprobadísimo. Oído interno. Mira, el hueso sí estaba más o menos bien definido. Está muy difícil identificar hueso con este aumento de microscopio. La verdad es que te tienes que arriesgar. Y por acá tenemos una porción más interna, que está nombrada como mácula, dentro de una utrícula. Y una cresta ampular en la ámpula del canal semicircular. Tengo que estudiar oído. La verdad es que creo que es el único órgano de los sentidos que no he estudiado nunca en mi vida. Ya lo sé. Shame. Vergüenza para mí toda la vida. No. No da una en esta. Y una vez más, cuando no te la sabes, no te la sabes. O sea, en el caso, por ejemplo, del cerebelo, la vi y era identificación instantánea. Y en este caso, el corte de oído, la vi y supe que estaba frito. F para mí. Y pues así quedamos este día con un mal sabor de boca. No sé cómo nos va a ir con las siguientes. Entonces, espero que nadie vea este video. Como nadie ve estos videos, espero que nadie llegue nunca al final de este video. Y que no esté escuchando mi confesión de que no me había estudiado el oído casi nunca. Cuando daba clases, este es para que nadie lo sepa. Cuando daba clases de histología, no teníamos ninguna preparación de oído. Así de oído humano. Y como trabajo en una facultad de biología marina. Pues los animales marinos, excepto los mamíferos marinos, que no tienen oídos internos con estas morfologías. Y no tenía laminillas. Y así que casi nunca había estudiado oído. ¡Chin para mí! Que nadie lo sepa. Y esto fue todo para este video. Si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios. Para recibir más contenido de Histología Animal, suscríbase a nuestra página en Facebook, donde se publica contenido original de nuestro trabajo. Si quieres apoyarnos, puedes hacerlo directamente en nuestra página en Patreon. O aquí mismo, haciéndote miembro en este canal. Continúen repasando, estudien de otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio. Nos vemos luego. Y no le cuenten a nadie que no me supe dos de los tejidos que vimos hoy. Bye.